En medio de las críticas a la economía mexicana por su débil desempeño, este martes la Secretaría de Economía presentó datos alentadores en la materia. A pesar de las polémicas decisiones tomadas al inicio de la administración, de la cancelación de algunos proyectos millonarios y el anuncio de otros sin el suficiente respaldo del sector privado, este martes la Secretaría de Economía reportó las cifras preliminares sobre inversión extranjera directa en el país, que durante los primeros nueve meses del año pudo percibir 26.055.6 millones de dólares, una cifra 7.8% superior a la registrada en el mismo lapso de tiempo del 2018. Cabe destacar que el aumento registrado corresponde específicamente a los rubros de reinversión y nuevas inversiones, y de manera más detallada podríamos señalar que del total de la inversión extranjera directa al sector de manufacturas se le puede atribuir el 44.6%. Los servicios financieros y de seguros aportaron un 13.9%, el comercio el 11.3%, la generación de energía eléctrica, agua y gas tuvo una participación del 5.8%, mientras que la información en medios masivos aportó el 5.3% y la minería un 5.2%. Por otro lado, cuando nos referimos a los países de donde proviene justamente esta inversión extranjera, nos encontramos con que los Estados Unidos aportan un voluminoso 34.9%, España un 15.5%, Canadá otro 10.4% y por debajo de ello encontramos a Alemania con el 10.1% e Italia con el 4.1% de la cifra total. Es importante señalar que todos estos datos corresponden al número y monto de las inversiones notificadas formalmente ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, por lo que aún existe un rango para que dichas cifras sufran modificaciones en los siguientes trimestres. Durante el año 2017, México habría recibido un total de 29.695 millones de dólares por el concepto de inversión extranjera directa, cifra que alcanzó un incremento del 6.4% al siguiente año. Es decir, al inicio de la presente administración, nuestro país reportaba 31.604 millones de dólares en este rubro. Pero este año, el promedio trimestral asciende a los 8.666 millones de dólares, tendencia que de seguir así podría marcar un nuevo récord en la captación de este tipo de capital. Fundamental es reconocer que en gran medida la recuperación de confianza que México obtuvo en el último año por parte de los inversionistas se debió al nuevo acuerdo comercial alcanzado en América del Norte, el T-MEC, un acuerdo que aún falta de ratificarse en Estados Unidos y en Canadá. De ahí la importancia que México le debe dar al seguimiento de dicho tratado. Meganoticias, TVC, Rodrigo Muñoz.